Estamos grabando, estamos arriba, estamos arriba. Amigos, amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. En esta calurosísima tarde de sábado 18 de mayo de 2024, hoy sí estamos de lujo, la verdad que me da mucho gusto tener estos personajes del vecino municipio de Villa Jiménez, Michoacán, los cuales son músicos de tradición, músicos de excelencia, y nos van a contar sus vivencias, sus experiencias, sus sueños, sus fracasos, lo que quieran. Sí, por aquí estamos muy a gusto y vamos a comenzar con la presentación propia de cada uno. Por favor, don Manuel. Don Manuel, querida Tapia, gracias por la invitación, Greenberg, y ojalá que esto siga adelante y, bueno, para bien de todos. Ah, qué bueno, gracias, amigo. José Luis Viveros Prado, y muchas gracias por la invitación, esperemos que todo salga bien aquí. Gracias, José Luis. Mi nombre es Tiburcio Carranza Espinosa, y gracias por la invitación, esperemos que todo salga muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno, a todos muchas gracias por venir. La verdad que me agrada mucho que le haya causado pues una serie de sentimientos encontrados cuando le comenté aquí al amigo Meño de este proyecto de los podcast, y pues le propuse que viera las transmisiones anteriores para que nos contara pues de sus vivencias. Amigo Meño, ¿cuántos años lleva usted en la música? Híjoles, yo creo que alrededor de unos 58 años. 58 años. Sí, más o menos. ¿Manejando la nota musical? Al principio lírico, pero después nos preparamos un poco. ¿La necesidad los obligó a perfeccionarse? Claro, así es. Ah, qué bueno. ¿Y los tres estuvieron en diferentes grupos musicales? ¿Y luego participaron en uno solo? Bueno, no. ¿No? No, todos estuvimos al mismo tiempo. La verdad, desde que se comenzó el origen, ellos fueron principalmente los que empezaron. Y ya después nos fuimos incorporando, pero nunca salimos a otros grupos. Todo el tiempo el mismo grupo. ¿Usted qué instrumentos tocó, amigo? Yo toqué percusiones. ¿Las percusiones? Ajá. Ya últimamente, ya cuando, este, pues fue la última reunión del grupo, que éramos cuatro ya nada más, este, empecé a tocar guitarra, teclados, y seguí con mis percusiones. ¿En qué grupos musicales estuvo usted tocando? ¿En el mismo? ¿En cuál? Origen, grupo Origen. ¿En el origen? Sí, todo el tiempo. Don Divurcio, el grupo Origen, ¿cuánto tiempo estuvo funcionando musicalmente? Estuvo funcionando más o menos como 10 a 11 años. Ajá. Empezamos en 1975, 3 de agosto de 1975, empezamos con mi amigo Manuel, Arturo Muñoledo, Gerardo Carranza Paz Descanse, y yo empezamos a, saliendo de la secundaria, empezamos a formar el grupo. Yo no sabía tocar nada, pero Manuel Frías me enseñó, él ya, él ya, él es músico de sangre, él desde niño ya, ya, ya sabía tocar. Sí. Él, él nos indujo a la música, y yo fui mi compañero desde que entramos al primer año de primaria, y él me inventó la música y me enseñó a tocar. Ah, meñó. Sí, sí. No, 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 no sabía yo que tenías también la experiencia de un profesor. Sí, mané. Sí, ¿cuánta gente enseñaste tú al bello hábito de la música? A la mayoría de nosotros. Sí, 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 pero aparte de otras personas externas al grupo. Ah, no, 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 nada más. Una mujer nada más aquí de San Diego. Ajá. Iniciamos, pero duró poco la enseñanza, porque pues se dificultaba el transporte para ella. Sí. Pero de allí nada más los del grupo, sí. Ajá. Ah, qué bueno, y qué tienen que contar, una cosa en común que les haya gustado mucho dentro de su actividad como grupo musical. Bueno, este, la convivencia. La convivencia. De todos, sí, porque fueron siempre bastantes años. Ajá. El grupo en sí, como dice Tivo, duró 11 años, pero anteriormente, este, ya nos juntábamos a tocar con guitaras acústicas, nada más. Ajá. Porque no teníamos ni equipo para tocar, no teníamos órgano, no teníamos, bueno, en sí, el equipo no teníamos nada. Solamente por allí uno de los elementos tenía un bajo y un acompañamiento y un requinto. Sí. Y era todo lo que teníamos en sí, pero luego poco a poco empezamos a cooperarnos nosotros con algo de dinero cada semana. Compramos un aparatito y, bueno, de allí empezamos a, rentábamos equipo para poder salir a tocar. Ah, sí. Sí, sí, y ya después, pues ya poco a poco fuimos haciendo lo propio. Qué bueno, entonces, fue un despertar tanto del conocimiento como la adquisición material de su, de su herramienta de trabajo, que es el equipo. Sí. Fue complicado en ese entonces. Un poquito, sí, estaba difícil, aunque sí había trabajo, ¿eh? Ajá. Sí había bastante trabajo, pero, pues en el equipo siempre ha sido caro. Sí. Siempre ha sido caro y, este, pues con trabajo, con trabajo logramos hacer algo del equipo ya con lo que, con lo que podíamos salir a tocar. Sí, tengo entendido y me consta que fueron un grupo muy versátil, con música de diferentes estilos, cumbias, danzones, rancheritas y todo. ¿Ustedes qué más les gustaba que les pidiera a la gente para interpretarlos? ¿Qué más se les daba a ustedes o con qué más se sentían más confianza para, para hacer bien su trabajo? ¿Lo recuerdan? Sí, este, bueno. Bueno, a la gente, casi regularmente la, la gente joven ocupaba un grupo. En aquel tiempo, pues había orquestas. Sí. Había orquestas y, este, más que nada para la gente mayor. Sí. Pero nosotros, pues, lo de, se nos daba lo de los grupos. A los, a los muchachos, pues también lo de los grupos, que claro, sí, sí tocábamos, llegamos a tocar pasos dobles, este, danzones. Danzones. Y, 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 cosías así. Tocábamos poco, pero, pero sí lo, 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 lo tocábamos. Ajá. ¿Verdad? Y, este, pero más que nada la, 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 la música grupera. Música de los Freddy, los Muecas, ese estilo. Sí, exacto. ¿Verdad? Exactamente. Y dentro de los ambientes que, que participaron, pues seguramente fueron bodas, cumpleaños, 15 años, este, fiestas patronales y todo el tipo. Sí. ¿Anduvieron en varias partes, amigo? ¿En dónde anduvieron participando? Pues acá, aquí, todo, todo alrededor, aquí, los rachitos, todo. Ajá. Pues acá, por Villa Jiménez. Un tiempo, un tiempo anduvimos allá por Zamora. Ah, se fueron hasta. Ixtlal de los Cilvores. Ajá. Este, pero fue muy poco tiempo, pero casi todo el tiempo aquí, al municipio de Panerico, a los municipios de Villa Jiménez. Ajá. Zacapo, aquí, todo esto. Ajá. Pero, lo más lejos que fuimos a tocar fue a Irapuato. A Irapuato. Bueno, Salamanca. Salamanca, ¿verdad? Ah, sí, en Guanajuato. A Paxingán. Ah, también fuimos a Paxingán, sí. A Paxingán. Siempre, en Guanajuato hubo también algunas tocadillas por allí en algunos pueblos. No, ahorita yo no recuerdo el nombre de los pueblos. Ajá. Pero sí, sí, tuvimos nuestras saliditas a Morelia. A Morelia fuimos varias ocasiones. Sí, Morelia. Ajá. Sí. Quiroga. 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 Sí, ah, qué bueno. Ya ven que todo el tiempo, en cualquier actividad, siempre hay gente que hace lo mismo que uno. Hay gente que son más capacitados, que son más buenos y gente que son más débiles. Entonces, ¿verdad? Dentro de los grandes grupos de ese entonces, de los 70s, 80s, 90s, ¿ustedes a quién les gustaba seguir por su estilo? Bueno, yo siempre me di más por los muecas. Por los muecas. Los muecas y Freddy's. Ajá. Indio. Indio. Esos tres grupos eran, andaban fuertes, muy fuertes esos tres grupos. Qué bárbaros. Ajá. Y la música de los buquis, ¿nunca les llegó a gustar para interpretarla? Sí, sí la interpretamos. Lo pedí a la gente. Inclusive, alternamos con ellos. ¿Con los buquis? Sí. ¿En dónde? En Zacapo. En Zacapo. ¿Recuerdan qué año fue eso? No. No, recuerdo ya. En el 70 y... Se alternó con los buquis en Villa Jiménez también. Ah, también. Ya no estaba yo. Sí. Sí. Sí, este... Alternamos con ellos. Bueno, casi con todos los grupos, ¿eh? Los grandes grupos. Alternamos con Yonings, alternamos con... Freddy's. Ángeles Negros, Freddy's. Indio. Con Indio alternamos aquí en Penindícuaro. ¿Con los solitarios? No. No. Con solitarios no. Con solitarios no. No, nada más. Con esos grupos, ¿quién más? Los humildes. Había otros... Otros con... Con los humildes. Con los humildes también. Con los Cora. Los Cora. Los meros grandes grupos, los meros jefes. Sí. Con ellos, con todos ellos alternamos. Con los buquis sí alternamos dos ocasiones. Con los Cora, varias veces alternamos con ellos. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Es lo bueno de estar aquí participando en esta plática entre amigos, ¿verdad? Porque estamos dejando sentadas las bases de lo que pasó hace muchos años. De qué son ustedes, de qué equipos estuvieron manejando dentro de sus organizaciones musicales, ¿verdad? Para que quede asentado para la posteridad. Claro. Sí, entonces es más importante. Tú vas a tener mucho tiempo, así que de su ronco pecho, ustedes son los que tienen que hablar aquí, porque yo ya no sé qué preguntarles, la verdad. Ahí cuentan, oye, ¿te acuerdas cuando nos vimos con fulano y me engano? Sí, este, fíjate que muchas anécdotas, ¿eh? Muchas, muchas. Bastante. Es imposible recordar las cosas. Pero, sí, este, un tiempo se salió nuestro vocalista que fue Arturo Muñoz Ledo. Ajá. Él se recibió de doctor y ya entró Govis. Órale. Sí, lo invitamos a que nos, a que formara parte del grupo. Sí. Y, sí, nos acomodamos bien, estuvimos varios años hasta que, pues, hasta que el grupo se terminó. Hasta que el grupo se terminó. Lo mismo este, Arturo Barrientos. Ajá. Él estuvo también con nosotros, este, también por un poco más de tiempo que Carlos. Sí. Y, bien, tuvo una convivencia entre todos los elementos muy buena, ¿eh? Una muy bonita experiencia de compañerismo. ¿Por qué razón el grupo dejó de funcionar? Realmente, quizás, no sé, pero quizás haya sido ya el enfado, ¿no? El cansancio de tanto tiempo. La rutina. Sí. La rutina de lo mismo. De lo mismo, lo mismo. Sí. Ustedes como grupo, ¿no los desplazó las bandas? No, en aquel tiempo no, todavía no había. Entonces, antes de que se iban las bandas, ustedes dejaron de estar activos. Sí. Sí. Sí, mucho antes. Mucho antes. Sí. Ajá. Mucho antes de la, de que nos desintegráramos, este, todavía no las bandas no, no aparecían por ahí. Yo recuerdo con, con mucho, este, vaya admiración, con mucho respeto a la orquesta imperial. ¿Ustedes tocaron en la imperial? Él sí. Yo. Manuel. Manuel nada más. ¿Y ahí que tocabas, Meño? Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Tocaba también percusiones. Y últimamente llegué a tocar, este, guitarra. ¿Guitarra con la imperial? Sí, guitarra con la imperial. Ok. Sí, con, estaba en ese tiempo el maestro Arturo. Figueroa. Arturo Figueroa. Ajá. El maestro, este, Cresencio, Cresencio. Cres, de él, este, Fresno, Cresencio, él era vocalista. Ajá. Y, pues sí, de allí ya, después ya también algunos cansados de ellos, de los elementos, también se decidieron ya retirarse de la orquesta porque ya están también medio cansados. Sí. Y de allí quedó un grupo que se llamó Ensueño. Ensueño. Ajá. Ensueño. Ahí ya quedó, este, Arturo Figueroa, un maestro que se llamaba Antonio Calvillo. Sí. Este, Ariel. Ariel. Este, luego un hermano mío que se llama Guillermo. Sí. Y yo. Y a los poco tiempo, a los seis, siete meses, este, ingresó un nuevo elemento que se llama Héctor. Héctor. Sosa. Héctor Sosa. Héctor Sosa, sí. Ajá. Éramos los elementos del grupo. Hicimos un disco. Ah, sí. Todavía de acetato. Sí, todavía, al poco tiempo, pues menos de un año salió ya el compacto. Sí. Pero nosotros todavía, o sea, todavía lo hicimos de acetato. De acetato. ¿Tienes por ahí alguna unidad de esos, algún disco? No lo tengo. No lo tienes. Precisamente lo presté al hijo del maestro Antonio Calvillo, que era el vocalista. Ajá. Se lo presté, aún no me lo ha regresado, pero por ahí está ese disco. Ya hicimos cassette y disco. Ah, si lo recuperas, ya sé que ha sido el disco, me los traes y yo los digitalizo. Claro que sí. ¿Verdad? Para seguir, es este, ahorita me, pensé pues que hubiera sido conveniente, ya que comentaste que grabaron, este, haber tenido el fondo musical de ustedes. Ah, sí. ¿Verdad? Cuando entrevistamos al himno Palomar, esta vez lo conozcan. Sí. Este, estuvimos fondeando con música de, de, ay, me va a rellenar mi compadre, del grupo de Cintos Coyotes, de aquí de Panendícuaro, ¿verdad? Y este, no me acuerdo del nombrecito cabezón, este, Reflexión, Reflexión de Panendícuaro. Ajá. Recuerdos. Sí. Sí. ¿Qué más tienen que contarnos? ¿Cuántos grupos musicales recuerdan que hubo en Villa Jiménez? Bueno, yo estuve al inicio. Ajá. Y de la orquesta, pues ya fue cuando iniciamos el grupo ya del, del origen. Ajá. Pero sí, en grupo estaba Alta Tensión. Sí. Estaba Alta Tensión. ¿Qué más por ahí? A ver aquí los señores que nos ayudan. Ya estaban de Caureo. Ajá, era cuando Alta Tensión. Ah, sí, de Caureo. Cuando estaban nuestros señores de Caureo, Benito y Antonio. Sí, lo traía este Roberto. 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 ¿Qué es? Hernández. Hernández. Tú Hernández. Ajá. Sí, él traía ese grupo. Y Gerardo y Arturo, traían el otro, ¿cómo se llamaba? Oh, después el... Falax. Falax. Y Testimonio. Ah, órale. Sí, sí, sí. Sí, ese lo tuvieron a Arturo Muñoz Ledo y Gerardo Rivera. Sí. Sí. Sí, yo hablando, perdón, de Arturo Muñoz Ledo, Tuto, yo lo recuerdo también, lo recuerdo con mucho cariño porque, pues, fue cliente de nosotros, de cuando trabajamos en Mancomer, ¿verdad? Y lo tratamos muy bien. Recuerdo que él tenía mucha presencia, ¿verdad? En el escenario. Sí. En una ocasión que se vio en una boda aquí en Panendícuero, allá en la Quinta Reyes, llegó el momento en que se puso un zarape, sacó los platillos y ¡chan! Y ahora la danza. No, ya nos vino Gas con los... danse, danse, un ambientazo que se puso a todo dar. Sí, sí. ¿Verdad? También tocábamos el toro palomo. ¿El toro palomo? Sí. Como banda, un show. Sí, sí, la verdad es muy... ¿qué tienen que contar de ese señor? ¿Cómo lo recuerdan a él? A Tuto. A Tuto. Bueno, él fue, como tú dices, hacía mucha presencia siempre en cada uno de los eventos que teníamos. Sí, él tenía mucha presencia. Mucha personalidad. Mucha personalidad. Sí, él lo hacía. Lo hacía él. Nosotros le decíamos que era bien poca vergüenza. No se chiveaba para nada. No, él le baleaba. No lo se chiveaba, no, no, no. Él, él, él hacía sus espectáculos también, había ocasiones en que también hacía sus propios espectáculos. Ajá. A él le gustaba, le encantaba el esto de la música. Sí. Últimamente también tuvimos un grupo con él mismo. Ajá. Se llamó Calú. 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 Sí. Y este, oh, le encantaba bailar, bailar y para pronto se ponía a sudar. Para pronto, sí. Y este, pues le encantaba, le encantaba. Salíamos mucho para este lado de Quiroga. Quiroga. Este, Pascuaro. Todos salíamos por allá de ese lado. Tengo un bello recuerdo, perdón, este, meño. Este, hubo una boda, ustedes vinieron a tocar, no sé si fue origen o cuál grupo sería, pero recuerdo que eran ustedes, aquí donde está Campo Deportivo, en la esquina, hace muchos años. Sí, ahí en una casa bajita, ¿no? Sí. Es un salón. No, 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 hace muchos años todavía, incluso la calle no estaba pavimentada. No, todavía no. Quinta calle Lázaro Cárdenas, con Independencia, había unos peñascones ahí, ¿verdad? Entonces, este, fuimos a esa boda que se celebró y recuerdo que a mí me encantaba mucho la canción de Naila, ¿verdad? Y se la aventaron, tan bonito que le salió ahí. Era su éxito de Arturo. Era su éxito, se la pedían. Ahorita que estaba buscando las fotografías, dije a ver si hay alguna foto por ahí del grupo origen de Villa Jiménez, pues no la encontré, pero en YouTube hay una, este, una canción de Naila, algo así de Villa Jiménez, la cansé a leer, pero no, no le puse mucha atención, hasta luego reparé en ello que para ver de quién la interpretaba. ¿Saben de quién es esa? ¿Ustedes la tienen ahí en YouTube? ¿La de Naila? No, nosotros no, del grupo que la interpretaba, el grupo Bronco, pero últimamente, pero de recién que pegó aquí fue La Amistad, el grupo La Amistad, ellos fueron quienes sacaron primero esa canción y después fue Bronco. Yo tengo el disco de Naila, de un CD, con Tuto, lo está cantando. Ah, sí, se lo hubieran traído para haberlo metido aquí de fondo musical. Dígate que sí, pues, este, yo anduve buscando fotos, como habías dicho, no pensé, también tengo, creo por ahí tengo también un CD, un CD, también está, pues, esta la de Naila, porque esa era un, ¿cómo te dijera el éxito? Era de cajón, tenía que cantarla de cajón. Sí, a mucha gente le gustaba y como lo hacía, pues, lo hacía bien Arturo. Sí, tenía mucha presencia y él manejaba el público, a la gente, ¿verdad?, se le pone mucha atención, incluso ya cuando se vinieron los movimientos políticos allá del 88 por allá, también le encantaba la grilla, ¿verdad?, andaba metidazo en la grilla. Llegó a ser presidente, sí, llegó a ser presidente municipal de Villa Jiménez. Sí, le encantaba, no, y nomás agarraba el micrófono y para quitárselo, ah, cómo estaba difícil, estaba difícil quitarle. Sí, sí, está muy bien, ¿qué más tienen que contarnos? Ustedes son aquí los dueños del negocio este, échenle, yo qué más puedo preguntarles. Bueno, mira, hubo, como te decía, muchas adécdotas, ¿eh?, muy bonitas, de todo, de todo, bonitas y al momento medias feas, pero después la recordábamos y ya a veces nos causaban risa, nos causaban risa, sí, este, fuimos una vez a tocar allá para, íbamos a tocar allá, a Guanajuato, un pueblo, sí, no recuerdo el nombre, nunca llegamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos en Morelia, en una cantina que se llamaba La Cantina. Ah, qué sinvergüenzas. Sí, híjole. La cantina, sí, ahí nos atoramos y… ¿Ya nos salieron? Ya nos salimos, hasta como a las seis de la tarde salimos de allí, no, pues llegamos allá como a las una de la tarde, yo creo, como hasta las seis de la tarde, ya nos salimos y ya nos regresamos, pues ya, ¿dónde íbamos ya? Ya te digo, ¿no? ¿No nos demandaron? No. No. ¿Por incumulación de contrato? No, es que no sabíamos, bueno, sí sabíamos el pueblo y todo, pero todo quedó en silencio y después no, nunca tuvimos un reclamo de nada. ¿Pero era una boda o cualquier tipo de… No, era un baile público. ¿Un baile público? Sí, era un baile público. Ajá. ¿Y eso sí por alternar con alguien o…? No, eso sí no lo sabíamos, no, nada más, nosotros éramos contratados pero no sabíamos. Qué sinvergüenzas de ver así. Yo tenía un sonido, se llamaba ABC y también nos contrataron para ir a tocar aquí a Trinidad regalado, ¿verdad? Llegamos ya bien tarde también en un estado inconveniente y nos regresaron. ¡Darkens, hijos de su hermano! Sí, nos corrieron con justa razón y nos fue muy bien, así que nos corrieran porque pues la verdad la gente esperaba una cosa y llegamos en un estado inconveniente, tarde y que nos regresan, ¿sí? Son parte pues de las anécdotas de… vaya de la actividad musical, ¿verdad? Sí, fíjate, tengo otra, que fuimos aquí a tocar, cuando empezábamos con el Caló, este, fuimos aquí a Ojo de Agua de Señora y nos salió un señor, nos pidió por las parrandas y le dice el vocalista que era Antonio, Antonio, andaban los dos Antonio Calvillo y Arturo Moñoledo y ya dice, oiga, tóquenos por las parrandas y ya le dice Calvillo, ay amigo, fíjese que empezábamos apenas el grupo, todavía no la traemos, pero para la siguiente, amigo, para la siguiente es el lado, ya no la vamos a traer, se la vamos a tocar. Bueno, pues pasó el tiempo, pasó yo creo dos años o más y nos contrató Martincillo, ¿te acuerdas Martincillo? Sí, Matador, nos contrató acá para… por Macuaro, acá por los pueblitos que están acá delante de la desviación a Corimeo, y nos contrató por ahí una boda y fuimos y ahí nos encontramos a un camarada de un grupo y ya empezamos a tocar, se nos arrima una persona y dice, oiga, no nos toca, por favor, dice la de… por las parrandas. Sí. Y le dice, mismo Antonio, ay amigo, fíjese que no la traemos, dice, ahhh, dice que… ¿qué? Se sacó un fierrononón. Dice, dos años y no se la han aprendido, ya… y nomás que el amigo con el que estábamos allí era conocido y lo detuvo, lo detuvo y incluso tiró unos, echó unos tiros allí, no, pues el dueño de la casa se molestó mucho, se molestó mucho. Dos años y todavía no se lo aprenden. Mane, ¿te acuerdas en qué parte estábamos tocando? Y esto, ¿cómo era? Que dice, esta canción, que dice Ancina, que dice el señor, señor cantantista, no se dice Ancina, se dice Ancí. 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 ¿Te acuerdas de Tuto, ah? Se dice, mesmamente. Mesmamente, mesmamente. Lo corrigió el señor, ¿no? Sí, lo corrigió. Sí, muchas anécdotas que hay, no, es imposible de contarlas todas, de acordarse y de contarlas todas, sí. Fíjate que a lo mejor, haciendo una forma cronológica, apuntar por años, en este año se hizo esto, en este, lo otro, lo otro, lo otro, entonces se van haciendo recuerdos. Te lo digo porque yo estoy haciendo unos videos de panéntico al histórico, ¿verdad? Entonces agarré esa forma cronológica y salen detalles, surgen y se acuerdan los demás cosas, ¿sí? Entonces ustedes, yo los invito a que hagan lo mismo, hagan un cronológico 1990, 1900, así, así, así. Claro, consecutivo por año, ¿verdad? Y salen muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Ah, como que quiere contarnos algo, a ver, díganos. No, sí, sí, sí. Estoy escuchando lo que... Sí, y qué tal eran, eran novieros ustedes con las muchachas donde iban a los bailes, seguramente. No. No, no, eran respetuosos. Sí, sí, había un garañón por ahí, pero nada de cuidado. Nada de cuidado. Nada más. Ustedes llegan un ratito y para atrás. Mano, en ese tiempo, sí, admiraban mucho a los músicos. Sí, 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 sí. O sea, admiraban mucho a los músicos. Sí, este, mucho respeto. Sí. Yo me acuerdo, pues, de que en alguna ocasión llegábamos y lo primero, atender a los músicos. Sí. Atender a los músicos. Bien comiditos porque iban a trabajar con su cartón o su botella. Exacto. Y nunca llegaron a ponerse demasiado incrópidos en los eventos. Sí, hubo algunas situaciones, pues, sí, sí, sí. Medios. Medios llenos. Pues, sí. ¿Lo hacemos a tocar? No, sí, sí, tú sabes que andan en ese ambiente donde hay. Ahí lo bueno que toda la gente andan igual. Sí. Sí, ya no se fijan en los errores. Bueno, las mujeres no, sí, porque las mujeres un poquito menos, no toman tanto. Antes, ¿no? Ahora ya son cosas diferentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es. Antes no tomaba mucho la mujer, ¿no? Sí, antes casi era que las mujeres se fijaban. Eran más recatadas. Sí, más recatadas. Ahora, ¿no? Ahora sí ya como que la cosa se emparejó, ya, ya. Hombres y mujeres. ¿O nos rebasaron? Sí, a lo mejor sí. Ahora sí, ¿eh? Sí, a lo mejor. Qué bueno, este. Amigos, casi, casi nos acaba la media hora. Ahora, este video, ahorita que lo terminemos, lo vamos a exportar a YouTube. Te voy a compartir a tu WhatsApp para que lo compartas. Y toda la gente de Villa Jiménez que está en otro lado, en otras partes del mundo o de México, que lo vean. Sí, hay que difundirlo. Está la invitación para las veces que quieran asistir a este lugar, que muchos están bien recibidos, ¿verdad? Entonces, nos queda más tiempo para la despedida. Bueno, pues, gracias, Wilmer, este, agradecidos por esta invitación que nos has hecho. Ojalá que pronto podamos volver a estar aquí. Esta es su casa, cuando gusten, amigo. Muchas gracias, Wilmer, y esperemos que para la próxima vez, este Carlos de aquí para contar más anécdotas. Sí, 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 definitivamente, mientras más elementos hay, pues, hay más de dónde sacar información. Sí. Amigo. Pues, sí, pues, muchas gracias y hay muchas cosas, convivencias buenas y bonitas y feas. Pero ahora... Todas son parte de la vida. Sí, parte de la vida, porque ahorita nos acordamos de todo, pero hubo varias, varias experiencias. Sí. Pues, hay que compartir el video cuando les llegue a ustedes, para que sus amigos, sus familiares, ¿verdad? Lo vean, se difunda, y pues, vamos a mandar un saludo muy grande a toda la gente de Villa Jiménez que se encuentre en cualquier parte del Globo Terráqueo. Claro que sí. ¿Verdad? Así es, Wilmer. Un saludo para todos. Sí, bueno, aquí, de parte de nuestros amigos, pues, básicamente, del grupo Origen de Villa Jiménez. Amigos, esto fue el podcast Los Charles, un podcast con cierto sentido, desde Panendícuaro, Michoacán, México. A todos, pues, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. Bueno, entonces, cerramos. Uno, dos y...